Se acaba de lanzar iOS 17.4 Beta 4, una beta que sinceramente nadie de nosotros esperaba a día de hoy. De hecho, la mayoría de las personas esperábamos la versión RC de este sistema, que como ya te he dicho, las versiones RC son las versiones finales de cada sistema, pero para desarrolladores y beta testers, para poder así sacar los últimos errores que tenga esta versión antes de poder lanzarla a todo público. Sin embargo, esto no sucedió así, hoy tenemos la cuarta beta de iOS 17.4 y obtenemos algunos cambios bastante simples, pero bastante importantes. Además de que muchos de nosotros esperamos que esta nueva versión vaya mucho mejor en cuanto a batería, ya que como sabes, en la versión número 3 de este sistema, la batería era horrible. Así que como los añadidos han sido muy pocos, vamos a dividir este video en dos secciones, los nuevos añadidos, además del funcionamiento de la beta. Así que recuerda, ponte cómodo o ponte cómoda y comencemos. Bueno, en cuanto a las funciones, realmente tenemos tres en concreto. La primera y de la que he visto que nadie ha hablado, es una que me encontré en Apple Music, ya que como sabes, en estas últimas actualizaciones, Apple le ha estado metiendo bastante a Apple Music, tanto cambio de diseños como cosas similares. Y en este caso encontramos una nueva pestaña en la parte de biblioteca, en la cual nos muestra algún lanzamiento de algún artista que escuchemos, o de artistas similares a lo que escuchamos, lo que nos brinda una mejor forma de descubrir nuevas canciones, y sobre todo nuevos lanzamientos. Sin embargo, esto no es obligatorio, lo puedes quitar, tiene una pequeña pestaña del lado derecho para darle X y no poder ver ninguno de estos anuncios. Sin embargo, yo creo que es una buena forma de descubrir nueva música y sobre todo adecuada a tu estilo. El segundo añadido de esta beta son los estados de la batería, ya que desde los primeros minutos de lanzamiento de esta nueva versión, se dijo que el menú de la batería había cambiado, y realmente había bastante desconocimiento en este apartado porque muchos no tenían realmente este nuevo menú. Y es que este nuevo menú de iOS 17.4 Beta 4 en cuanto a batería, únicamente está disponible para los modelos de iPhone 15 en adelante, ya que son los modelos que a día de hoy pueden contar diferentes ciclos de carga. Y es que en esta ocasión contamos con un menú bastante más simple, ya que pasamos de tener una condición de batería en porcentaje, a una condición de la batería que viene por diferentes estados. En este caso puede ser normal, no normal, mala, realmente no recuerdo bien cuáles son los estatus principales, pero sí que es cierto que va cambiando. Por ejemplo, en esta imagen que te estoy mostrando, estamos hablando de un iPhone 15 Pro Max con una excelente batería, y como puedes ver, la condición de la batería dice normal, capacidad máxima de 100% y el número de ciclos que es de 150. Pero además de este cambio de menú, también ha cambiado la descripción de los ciclos de carga, ya que como sabíamos hasta hace no mucho los iPhone 15 en adelante, habían dicho que el desgaste iba a ser con los primeros 500 ciclos, y podríamos ver un desgaste de hasta el 80%. Sin embargo, con esta nueva actualización, esto se ha actualizado a mil ciclos para poder llegar a los 80% de capacidad de batería. Y muchos están pensando ahora mismo si esto es para los iPhone 15, o si realmente en los nuevos iPhone vamos a tener baterías más grandes, y sobre todo con mayor calidad de vida. Ya que como te digo, esto únicamente dice que las baterías, pero no dice las baterías de qué dispositivo. Ahora mismo esto solo se puede ver en los iPhone de modelo 15 en adelante, y en cualquier modelo, como por ejemplo el mío, que es un 13, no se puede ver. Así que como te digo, este cambio de menús y este cambio de baterías, únicamente es para los iPhone 15, y podría ser que para los iPhone 16 con una mayor calidad de vida, o para el iPhone SE, que podría lanzarse muy pronto. Y por último tenemos algo más simple que no te puedo mostrar, pero sí te puedo dejar una imagen. Y es que dentro de esta misma beta se han encontrado algunos pequeños indicios sobre los cambios que habrá en CarPlay, ya que como sabes vamos a tener cambios que van inmiscuidos con esta misma beta. Y es que como te digo, en esta nueva beta se ha dicho que se van a agregar algunas cosas de CarPlay, pero no se ha dicho cuándo se van a poder ver. Ya que como sabes, este cambio no es directamente en los iPhones, sino que es directamente en los automóviles que tengan el soporte de CarPlay, y sobre todo los que tengan la actualización de poder cambiar su CarPlay. Por ejemplo, yo lo tengo y con iOS 17.4 funciona bastante bien. Sin embargo, aún no estoy seguro si con los nuevos añadidos que se agreguen más adelante, los voy a poder tener también en mi auto. Sin embargo, si es que los llegamos a tener, obviamente les haré un video y realmente es que son bastante buenos, ya que mezclan una combinación entre las características del vehículo y CarPlay, lo cual es sensacional y haría mucho más sencillo muchas cosas dentro del vehículo. Pero bueno, estos son todos los añadidos que hasta el momento se han encontrado sobre esta nueva versión de iOS, sin embargo, lo más seguro es que salga uno que otro más adelante. Aunque también está de duda porque como ya es la última beta o la penúltima beta, o bueno, de las últimas betas de este sistema, lo más seguro es que Apple se esté guardando lo mejor para la salida de la RC, y sobre todo para la salida de la versión final de este sistema, que hasta hace unos días te había dicho que sería la siguiente semana de marzo, la primera semana de marzo mejor dicho, pero con la salida de esta nueva beta es cierto que esto ya no es así. Se espera que el lanzamiento oficial de este nuevo sistema sea hasta la segunda semana de marzo, ya que como sabes todavía nos falta una semana más para probar esta beta número 4, y seguramente ya tengamos ahora sí la RC en la primera semana de marzo. Así que haciendo las cuentas a como Apple usualmente lanza los sistemas, estamos hablando que la versión oficial para todo público la veríamos la siguiente semana, después de la salida de iOS 17.4 RC. Pero bueno, pasando al siguiente tema del video que eran los añadidos, y después íbamos a hablar de qué tal funciona esta beta en los iPhone, pues debo decir que aquí sí que hay una gran sorpresa, ya que funciona bastante bien y yo diría que mejor que la versión anterior, sin embargo no es la mejor beta que hayamos tenido. La fluidez ha bajado un poco y la verdad sí es cierto que se siente un poco más lenta, tanto en el cambio de menús, el manejo de aplicaciones, el manejo de la interfaz en general del iPhone, pues sí que se ha visto un poco afectada, no mucho pero sí se llega a ver que la fluidez no es la misma y esto pues es un punto malo para esta nueva versión, sin embargo al final nos falta una versión más para poder corregir esto de que la fluidez no va nada bien. Te digo, no es algo abismal, pero sí que es notable que va mucho más lento la forma en la que manejas el dispositivo, sin embargo y por el otro lado la batería sí que ha mejorado un poco, no tanto pero sí que ha mejorado al menos una media hora, 40 minutos más de utilización en el iPhone y eso que son las primeras horas de utilizar esta beta, lo que quiere decir que a como va pasando el tiempo, esta versión puede ir mejorando en cuanto a batería, ya que en las primeras horas que es cuando el sistema se empieza a sentar y donde realmente es que se gasta más batería, está yendo mucho mejor que la versión anterior, así que por ese lado sí que es bueno actualizar. Sin embargo recuerda que al final de cuentas esto es una beta y no te recomiendo para nada que actualices a esta nueva versión porque como te repito es una beta y ya tenemos antecedentes del año pasado con iOS 17, creo que era .3, .algo en versión beta, que hacía que los iPhone dejaran de funcionar por completo, hubo personas que se quedaron sin su iPhone por actualizar a las betas, así que deben de tener mucho cuidado, depende mucho el dispositivo, no les sucede a todo el mundo así que tengan mucho cuidado y si me preguntaran que si se las recomiendo, no, no les recomiendo ninguna beta. Este video es únicamente informativo para que sepas las nuevas características que se van a lanzar con este sistema, pero si a mis recomendaciones no les vas a tomar mucha importancia, pues sí, es una excelente beta. Pero bueno amigos, eso es todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado y sobre todo que la información les haya sido útil, si fue así recuerda suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con tus amigos. Recuerda que yo soy Alex González y que nos vemos en un siguiente episodio, además de que tienes mis redes sociales en la descripción del video, al igual que mis grupos de Telegram y WhatsApp, donde te puedes unir totalmente gratis. Pero bueno, les mando un gran saludo, espero que tengan un excelente día, nos vemos en la próxima y adiós.